en el cual está bueno? en el cual está escalizando en ese cuando se sienta el palo viene para abajo el palo no se quiebra ese palo se levanta ah esta escalera le trae? ah ah esta mas facil ah esta mas facil ahi con escalera todo? no depende de cual ah en este va a ser el? es un tío bueno si ahi se miran los palos de se miran bueno los cocos iban todos esperando los cocos viste la tabilla? a como los coquibris? a peso? a quetzal a quetzal a peso y diabara de lempiras tambien? y como hicimos un poquito de de rebaja 99 centavos jaja 10 centavos ya son 30 centavos en los 30 ya nos lo damos 29 centavos ya nos lo damos 29 centavos para otros cocos mas? si ahi esta el coquero el coquero y este se tira de un palo al otro ah si? ah si? si caminando se quería subir se camina así y ese me quiero subir y ese alto me subo 10 es que eso es peor que ardilla usted se camina en las hojas yo pensé que jaja ah es que usted se iba a subir usted se iba a subir entonces? solo vea como se hace para todo no le dije a Itorran a alguien dice que le puedo irte mal pero tengo un lazo para soltar también para bajar tengo un lazo en el carro o no? no pero ahí ya se va ay dios yo si tanto yo subirme y ese miren como que no? mira la escalera hasta donde llega ahí ya la escalera alquilada ay dios ya no vienes al pecho venga eso ah no que es? un poco le fue ah no es que hace para todo nació para eso mira como va para arriba ay yo si vieran eso es peor que Mico una ardida la parte no es nada ya no voy a hacer que jaja que haya para adelante no se vea un lazo no se vea un lazo no anda de aquí ya se subió hasta arriba hay un panal hay un panal aquí si bota la hoja donde esta el panal bota la hoja donde esta el panal y ya a la pan lo tengo dale gracias a dios si no bajaste voy a hacer cuidado porque te van a hacer piquete para los piquetes de abeja ah no creo yo que paso? hay un panal no lo pucaron no creo yo que paso? no lo pucaron hay un panal no lo pucaron no lo pucaron me rio que no se vio a pegar que rio aqui hay unos clavos ah si se mira no lo pucaron y aparte los clavos esta en el otro no va mejor en el otro hombre es que yo se que son buenos pero a veces no te convenia ah si mira ve en la hoja seca ah si ay dios este ahi lo hace para divertirse ahi ya no le cuida eso si ah no pero aqui si esta mas mas facil aqui se hubiera subido mira esta vida ahi hubiera sido desde el principio hubiera que necio que en el otro si es que el lo hacia para divertirse ya me lo hago a que no me le vayas a pegar al contador ah si no sabe cara la venta si no te quedas aqui por un mes vendiendo cocos mi novio es que te vendi aqui esta vida esta de arriba esta de arriba no esto todavia no es tiene una espona adornado es de socote de corona de corona de corona ahi no hay para nada yo aqui no aqui no y de pago ocho o cuatro piquetes como que no miren uno a veces estan buenos asi como los cielos no se van a ver el contador ya lo viste contador ah ah ahi esta ahi esta no lo puedes cortar asi como el machetillo si ponga el racino completo y lo tiras asi para aca pero sera que no quitamos eso como le dan si no van a quebrar los vidrios que ven ahi despacio 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 necesita el contador ahi esta ahi esta ya cae ya cae este de este lado mira esta aqui atras de vos ese ya cae aqui ve ese ya cae ahi ya no ya no pues no pues yo lo siento mucho por esta vía porque la neta que fueron cuatro avispos y aparte y estan cuidado ahi cortalo con la mano y tiralo aqui donde estan esos otros corte el de pura agua porque el puro sazon no es el que se venga por toda la hoja y estan hey mira si siento jajajajaja esta al lado lo tapas vos cachila no hables mejor voy aqui va a haber una por si pasame ese peguito solo para ver qué paso es un grande hombre es que esto supone que son los mejores podemos pelar aquí no? dejele ahi ahí se lo paga es un bloque y gracias uy bien Cuidado que no resbalan para caer Quitan los bombajes Esta tierno Esta muy tierno Este que esta abajo Trabajo ya esta cortando ¿Cuales todavía? Ah si Vamos para la tu Buscate los guardias Un filazo cuando ya no tenga la cabeza Tenga el coco en la cabeza Hay que tener cuidado con el cable Dale suave mejor ya no Tira para un lado y caen para otro Reviran los cocos Ya es todo Lo que pasa es que faltan Pero como Son más 30 El otro tallo Siempre cuidado ahí con la del contador Iker Porque Esta fregado que te quedes unos 3 meses acá Ahí se cae encima del cerco Dele ahí muchachos Ya picanos Dale Michael la de coco agarrado No esta probado con limón No esta probado con limón Aquí se alcanza Con limón y sal Ajá Salen buenos Si 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 Digo que Esos digo que no tienen mucho ojo Cuidado No esta probado con limón Ojo No esta probado con limón No No esta probado con limón Dejalo que no le agarre, le agarre el pato, no va a hacer ni tiempo, a ver si eso te aguarda el estómago. No hombre. ¿Va que no? Bien pero a la gente le toma el culo no, pero a este si. A ese si. Que recordaba cachilla. Como el pato va a quedar. Ahí estamos. Ahí si. Dale. Dale que ya caeron los buenos ya. Dale hermano. Que tal el sal coco verde. Ah es que ya se tomaron el agua para probar la carnaza. Ay dios para no desperdiciar nada ya vos. Dale. 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 Aquí hay sal miren un chai y yo te lo voy a partir mi moncita. Vas a ir a contar cuantos se compraron amigo. Va. Hay a contar los cocos ya. Ahí está. Uy. Ahí está otro coco trabadito vea aquí por donde te vas a bajar. Ah si. Aquí se andan los cifotes a ver si hay una moja. Es peligroso va. Si hombre. Es peligroso ahí con los cipos tío. Bueno muchachas. Para quien quiera limón ahí hay. Con carnaza. Si o con el agua. Con el agua una de dos. Nada me extraña. Si. Está bueno. Pa que más. Pa que más ahí. Coman bastante coco. Muchachas despido de almuerzo. Bastante carnaza diría yo. No. O sea te picaron todavía. El brazo aquí. Ya ni se te mira ya. Bien wey. 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 Un piquetito ley. Cuanto por ciento wey. Solo dos. No. Aquí en la pierna también. Al la yo siento que a mí me calzaban. Amos. Más el clavo. C*****. Echutado de la clava. Deje 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 de la mosca. Jajajaja. Pero que bien. Ócas ensustado bien. Si vos. Buenas. Buenas. Adelante. Yo creo que pues hemos llegado ya con todos los cocos. Creo que vamos a. A continuar en otros momentos. ya que pues hoy hicimos una compra de cocos por acá y pues ahí también tenemos a tevía que ya se ha bajado de la mata de coco